Quiero borrar los recuerdos, dejo de tomar y vuelvo Aún creo que eres mi mundo Ningún problema resuelvo, por tu culpa siempre pierdo Quisiera que estemos juntos Todo bien pero no sé por qué Ya no piensas volver Si pudieras venir otra vez, me pondrías al revés Dices que fue mi culpa por no ponerte atención Y preferías marcharte porque no tenías otra opción La vida da vueltas así que ten mucho cuidado Tener que arreglar la relación era muy cansado Eres complicada y eso me agrada bastante Unas veces eras linda y algunas eras cortante El alcohol anestesiaba cada herida que me hacías Sufría y lo sabía pero aún así te insistía Porque sé que dentro de ti hay algo que te impide huir Pero si no estás conmigo prefiero morir Dime si ya no volverás y prometo no molestar Así mi corazón por fin podrá descansar Por las noches ya no duermo Estoy viviendo un infierno Se alarga cada segundo Estoy perdiendo lo cuerdo Y el dolor se hace eterno Aunque te parezca absurdo Y si vuelves ya no sería lo mismo Estar contigo es caer en un abismo Por el momento quiero algo distinto Baila cumbia, agarrarme en el pisto Yo que creía que ibas a cambiar Que la mala vida algún día ibas a dejar Tu cuerpo ya no lo pienso extrañar Ya todo me da igual Ya todo me da igual Solo un juego para ti todo esto fue Y yo nunca he jugado muy bien La cosa es que no puedo entender Que ya nunca más te volveré a tener Debajo el cielo te dije que eras mi mundo Cada día que va pasando más me hundo Mándate a la mierda todo en un segundo Ahora soy feliz por ti ya no me preocupo Por las noches ya no duermo Estoy viviendo un infierno Se alarga cada segundo Ningún problema resuelvo Por tu culpa siempre pierdo Quisiera que estemos juntos No, 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 no Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video